Recientemente se acaba de estrenar una nueva película dentro de las salas de cine, siendo que llegó la película titulada Wonka para contarnos la historia del origen de Willy Wonka y su fábrica de chocolates. En esta cinta veremos todo lo que tuvo que pasar para ser reconocido por muchas personas, por lo cual luego de haber visto esta película de dos horas de duración, aquí te diré lo que pasó al final y además hablar de lo que podría pasar con todo esto. Está de más decir que se vienen serios spoilers de la trama. Dicho eso, ahora siempre hago de comer, algo de tomar y ponte cómodo que esto empieza una buena vez. Primero recordemos lo que pasó al final de esta película para luego ver qué pasó en el desenlace y además hablar de momentos importantes de la historia. Como recordarán en los minutos finales, Wonka logra demostrar que los tres grandes chocolateros han estado cometiendo actos ilícitos usando una gran cantidad de chocolate. La policía se lleva estos tres tipos y Wonka se queda con su tienda para abrirlo junto con sus amigos. Ya luego de esto, Willy habla con su amiga y le dice que su mamá sigue con vida y saben dónde está. Así que rápidamente van al encuentro y la niña se pone bastante feliz. Ya luego de esto, Wonka se dirige a otro lado junto a Lumpa Lumpa y toma la decisión de crear una gran fábrica de chocolates para dar rienda suelta a toda su imaginación. Y con él cantando lleno de felicidad se termina la película titulada Wonka, pero tenemos unas pequeñas escenas durante los créditos, de eso hablaré en unos segundos más. Con esto mencionado y recordado, ahora sí pasamos a ver qué pasó al final de esta cinta y además hablar de momentos importantes de la historia. Primero de arranque, hablemos de la principal motivación que tiene Willy Wonka para crear unos grandiosos chocolates. Su mayor inspiración o motivación vendría a ser un recuerdo que tiene con su mamá cuando era más pequeño. Ella le prometió que al abrir su tienda de chocolates estaría presente entre toda la gente, pero tristemente ella falleció debido a una grave enfermedad. Así que con la esperanza de volver a verla, Wonka decidió crear fabulosos chocolates para que la gente quede maravillada. Y tal cual como vimos, logra cumplir sus sueños después de muchos problemas. Su mamá aparece por unos segundos en forma de espíritu o algo parecido. Y aquí viene una gran referencia ya que Wonka abre el chocolate de su mamá y este contiene un mensaje en una etiqueta dorada. Esto nos hace acordar a los tickets dorados que Wonka crea en el futuro para que los niños entren a su fábrica. Ahora bien, él recién está creando su gran fábrica junto a su amigo de Loompa Loompa. Por ahora solo están ellos dos, pero lo más seguro es que más gente de los Loompa Loompa llegue a esta fábrica para brindar apoyo. Claro, cambio de algo más. Así que pasarán los años y Wonka naturalmente va a crecer y va a empezar a buscar un sucesor para toda su fábrica. En el caso de los demás personajes, pues vemos qué pasa con todos ellos durante los créditos. Todos tuvieron una buena vida, se podría decir que obtuvieron su final feliz, pero eso no quita que en un futuro regresen para nuevas aventuras junto a Willy Wonka, puesto que pueden crear más historias a partir de esta cinta, quizás crear su propio universo. Como dato adicional, esta película tiene muchas escenas musicales, las cuales quizás no sean del agrado de muchas personas. En lo personal sí me gustó esta película titulada Wonka, realmente pensé que sería algo más plano sin mucha emoción, pero realmente es muy entretenida y los musicales no se me hicieron tediosos, quizás cortando alguna que otra escena hubiera quedado mejor, pero eso ya es mi punto de vista. Es por todo eso que yo le doy un 8 sobre 10. Deja en la caja de comentarios qué te pareció esta película titulada Wonka, estoy ansioso por leer tu respuesta, y si quieres apoyar al canal ya puedes unirte como miembro presionando el botón de unirse. Ya finalizando con el video no olvides dejar tu like si te gustó este contenido, suscribirte si aún no lo estás para que te interese en una información de películas o series de momento, también alguno que otro anime, y si deseas comparte este contenido para que pueda llegar a más personas. Dicho eso, ahora sí me despido y nos vemos en otra ocasión. Gracias.